¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Candy Strips. El día de hoy les voy a mostrar parte de la carretera escénica. Esta pues también sufrió daños muy, muy notorios después del paso del huracán John. Tuvo demasiados deslaves. Yo pude venir a dar un recorrido en esta carretera después de una semana del paso de John. O sea, la semana pasada. Y cuando yo pasé todavía no estaba al 100%. Me parece que ya lo han estado arreglando. Pero aquí les dejo los clips que yo logré captar de todos los daños que pasó una de las carreteras más transitadas del puerto de Acapulco. Que es la Avenida Escénica. Acompáñenme en este recorrido. ¡Vámonos! 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 por aquí ya vamos a la mitad de la carretera ya estamos llegando casi al mirador de playa pichilingue la verdad es que si estuvo bastante fuerte todo lo que pasó aquí también la avenida escénica me comentan que ya removieron muchos muchas rocas muchos deslaves que si tapaban al 100% la vialidad y ahorita pues ya transitamos con mayor normalidad obviamente llevamos demasiada precaución porque es la primera vez que pasamos por aquí entonces no sabemos si en la próxima curva va a haber otro deslave o si todavía no han removido todo entonces vamos con mucha precaución o miren y aquí es uno de los más fuertes que he visto ese sí está muy muy potente porque creo que nunca había pasado que en ese espacio se cayeran este tipo de rocas así demasiado grandes como pueden ver amigos yo siento que esta vez hubo más daños en la avenida escénica debido pues al paso de john que el año pasado de notis el año pasado notis fue más como que se cayeron postes árboles y así pero esta vez son rocas o sea si yo siento que fue un poquito más potente incluso hay una parte de la escénica pero ya de bajada en donde le hace falta como un gran pedazo y logré agarrar el clip justo cuando se estaba derrumbando del lado de puerto marqués se lo voy a dejar aquí en el final del vídeo para que también ustedes puedan apreciar justo cuando se grabó el momento que se estaba haciendo el deslave de la parte de la carretera escénica ya bajando hacia la lorieta de puerto marqués y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. La verdad que sí se están moviendo bastante bien las autoridades para generar más seguridad en la carretera que ya esté limpia, que ya se pueda transitar libremente. Gracias. 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 Gracias a todos los que se quedaron hasta este punto. Muchas gracias a todos por su apoyo infinito. Y pues esperamos vernos en un próximo video. Gracias. 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 Impresionante. Increíble.